Música Reconozco que a buen tiempo me distes el esquinazo Porque vento ya no había ni mechas para enrocar Tu proceder me censura, no te culpo es mi fracaso Porque a lo mejor del tiempo ambos quedamos en paz Quiero ser un hombre libre, tu esclavitud me horroriza Quiero cambiar esta vida por otra vida mejor Yo no puedo ya quererte porque mucho te he querido Y sin más explicación te fuiste pa' no volver Pero no vas a negarlo Que siempre fui caballero Que cuando tuve dinero Nada, nada te negué Si te fuiste el de mi lado No fue por falta de cariño Pues te mimé como a un niño En mis horas de placer Hoy te apartas de los galos y andas con giles de brazos Como queriendo decirme Con ellos vivo mejor Y a la vez te felicito Que vivas hoy del trabajo Hoy yo te sirvo de paro Para entregarles mi amor Si a las malas algún día Tú llegarás a encontrarme Recordá que soy el mismo Que no te guardo rincón Pues en mi vida he tenido Una manera de vengarme Y es haciendo un gran servicio A quien me hace una traición Pero no vas a negarlo Que siempre fui caballero Que cuando tuve dinero Nada, nada te negué Si te fuiste el de mi lado No fue por falta de cariño Pues te mimé como a un niño En mis horas de placer He buscado la distancia Con afán para olvidarte He querido con el trago Tu nombre borrado a mí Pero ha sido siempre en vano Todo, todo lo que intento Porque lejos o borracho Siempre estoy pensando en ti He buscado otros amores Para ver si así te olvido He buscado los placeres La distancia y el licor Pero siempre tu recuerdo Donde quiera me ha seguido Como una sombra negra De amargura y de dolor Para poder olvidarte He probado todo, todo Pero día a día aumenta mucho más Es mi coro el dolor Al mirar con gran despecho Vida mía que no hay modo De olvidarme un solo instante De tu amor Palso y traidor Hoy desecho y amargado Por el hondo desconsuelo Comprendo con gran despecho En mi cruel desilusión Que el único remedio Que el único remedio Que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho Este pobre corazón Hoy desecho y amargado Por el hondo desconsuelo Comprendo con gran despecho En mi cruel desilusión Que el único remedio Que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho Este pobre corazón Que tienes corazón Que ya no siento Tu tranquilo Tu tranquilo y feliz palpitar Que tienes corazón Pareces muerto Por el solo delito de amar Despierta corazón Si estás dormido No te entregues cobarde al dolor No te dejes vencer Por aquella pasión Si el destino es querer Sufre bien corazón Misterios del corazón Misterios del corazón Que entristece mi vida Por una intensa pasión Que ha sangrado la herida Misterios del corazón Que el dolor va sembrando En mi amor En mi dura partida La ilusión que se va Arrastrando un amor Con mi triste canción En el mundo Todo muere Ya se ha muerto Mi bella ilusión Los amores De un momento Te engañaron por fin Corazón No te rindas A tus penas Llora y canta Tus horas de amor En la ingrata Si te dejas A tus quejas No escucho Misterios del corazón Que el dolor va sembrando En mi vida En mi dura partida En mi dura partida La ilusión que se va Arrastrando un amor Con mi triste canción En el mundo Todo muere Ya se ha muerto Mi bella ilusión Los amores De un momento Te engañaron Por fin Corazón No te rindas A tus penas Llora y canta Tus horas de amor Que la ingrata Si te dejas A tus quejas No escucho Esta noche Lluviosa y de tormento Por tu olvido Llora mi corazón Y en las copas Te avivan Tus recuerdos Que dejaron En mi alma Todo dolor Más pienso Al recordar Que un día Al regresar Tus labios El perdón Me pedirán Pero mi corazón No existirá Tu amor Y entonces Tú también La pagarás Por la calle Noche a noche Recordando vos Esas horas Tan felices Que me diste vos Me pregunto Si algún día Llorarás Mi amor Y entre la gente Yo voy muy solo Sin saber dónde Te encontraré Mientras la lluvia Que gotea Aquí en mi alma Acrecienta poco a poco A mi pobre padecer Cuando vuelva A brillar Un nuevo día Para mi alma Que tanto te espero Estará Conmigo en la alegría Que al marcharte Te llevas de voz Mis labios Mis labios al hablar Ya no te nombrarán Porque vendrá Porque vendrá hacia mí Un nuevo amor Y así mi corazón Ya no se acordará De tu perdido amor Se reirá En vano tu alma Vendrá Vendrá la mía Para pedirle Que vuelva Y yo en silencio Sin un reproche Ya para siempre Me iré De tu perdido amor Y yo en silencio Dice que hermosa es la vida, de la vida hay quien todo lo espera, yo no tengo en mi sangre dormida, ni una luz de esperanza siquiera. El planeta que importa que gire, que el lucero corteje a la luna, y el amor de la madre suspiré, que me importan la nana y la cuna. Solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad. Solo, como un perro callejero, como barca sin velero, solo con mi voluntad. Poco importa si me pierdo, por un pite callejón, no me queda ni el recuerdo, del clavel y la canción. Solo, como noche sin mañana, como torre sin campana, solo con mi corazón. Solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad. Solo, como un perro callejero, como barca sin barquero, solo con mi voluntad. No me vuelvo a acordar mientras viva, solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad. Solo, como un perro callejero, como barca sin barquero, solo con mi voluntad. Solo, como un perro callejero, no me queda ni el recuerdo, del clavel y la canción. Solo, solo, como noche sin mañana, como torre sin campana, solo con mi corazón. Solo, como un perro callejero, solo con mi voluntad. Con la fuerza gentil de mis quereres, y una tarde a la sombra de los auses, me juraba que eterna me iba a ser. Pasé un tiempo, ausente de su lado, pasaron los años y nunca la olvidé. En sus cartas me hablaba de caricia, mas la ingrata sin piedad me traicionó. Un amigo, el mejor de mis amigos, al pensar que ella nunca me vería, por compasión de amor habló a mi amada, y ella y el falso amigo se entendían. Cuando sola, se encuentra y se arrepiente, y así maldice al seductor infiel, que después de perderla, la abandona, y no tuvo piedad de su dolor. La abandona, la abandona, y así maldice al seductor infiel, y así maldice al seductor infiel, Llorando el rencor, voy a verla, y aunque rotos estaban nuestros lazos, ella al verme da un grito y se incorpora, de su lecho cayendo entre mis brazos. Y llorando me dijo me perdona, fui una perdura y tu amor traicioné Yo llorando le dije te perdono y sus ojos con un beso yo cerré Amigo corazón, vos has llorado, apenas una duda te mordió Y estás como los maulas arrugado, sin chance pa' seguir la ruta del dolor Al verte sollozara, cobardad, quisiera yo arrancarte de un tiro Y en este mundo ingrato, que solo da tormento, más libre que los vientos, vivir sin corazón Yo no sé nada de cobarde, desagachada, porque en las malas mi serena juventud Es como un cóndor con las alas desplegadas, que solo busca las alturas y la luz No me hacen mella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tiro Por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime corazón Amigo corazón, si ves nublar, tus cielos de esperanzas y de amor Las nubes son un mísero tinglao, rompenlo y vas a ver, que arriba brilla el sol Si vos pensás seguir a cobardad, un día sin dolor te arrancaré Y luego de arrojarte, o al pasto de la fiera, feliz con mi quimera, sin bollo seguiré Yo no sé nada de cobarde, desagachada, porque en las malas mi serena juventud Es como un cóndor con las alas desplegadas, que solo busca las alturas y la luz No me hacen mella los amargos desengaños, y si querés que no te arranque de un tirón Por el camino de las penas y los años, sin lágrimas de maula, seguime corazón Corazón, no seas cobarde, no llores por esa ingrata No sufras por la malvada, que tan triste te engañó Paga olvido con olvido, paga traición con traición Nunca te des por vencido, muestra que tenés valor No llores más corazón, que tu llanto me envenena Me enloquece y me condena, y me entregas al dolor Rey mejor corazón, que por una infiel mujer Nunca se debe llorar, por su maldito querer Corazón, no te humilles, que perder a una mujer No es perder, no es perder, sino ganar En el juego del amor Paga olvido con olvido, te lo vuelvo a repetir Paga traición con traición, y así nunca es de sufrir Si algún día la encontrarás, por el camino vencida Implorándote abatida, que la vuelvas a querer Y por más que ella te implore, permanece como amudo Decirle que en el mundo, lo que sobre es la mujer Recordando los tiempos felices Que teníamos un solo amor Me decías, te quiero alma mía Con tus ojos de dulce cantos Suya era toda mi alegría Mío era su hondo dolor Y vivíamos las horas felices En un solo y único amor Nena, yo recuerdo mi sueño de amor Nena, yo recuerdo en un día de sol Nena, mi primer beso puro de amor Te lo di recordando, nenita En un día llenito de sol Ya pasaron los tiempos felices Terminaron las horas de amor Y vinieron los tiempos felices Y vinieron los días muy tristes Del más cruel desengaño y dolor La que ayer fuera toda una diosa Desojó fríamente la flor Que creció con cariño y anhelo Lo que fuera mi primer amor Nena, yo recuerdo mi sueño de amor Nena, yo recuerdo en un día de sol Nena, mi primer beso puro de amor Te lo di recordando, nenita En un día llenito de sol Nena, mi primer beso puro de amor Te lo di recordando, nenita En un día llenito de sol Yo vivo muy triste Y en el alma llevo Sangrando la herida Que abrió tu traición Solo me dejaste Cuando te marchaste Nena, si amargura En el corazón Hoy sin tus amores En el mundo vivo Cual barco sin rumbo Perdido en el mar Porque traicionera Mi dicha tronchaste Si juraste nunca Dejarme de amar Tus falsas promesas Tu falsas promesas causaron la angustia Y el cruel desencanto de mi corazón Bien aprovechaste Bien aprovechaste Mi pobre inocencia Para hacerme ingrata Tu negra traición Porque mi cariño Porque mi cariño Con traición pagaste Y cual mariposas Echaste a volar Toditas mis dichas Y mis alegrías Para nunca Para nunca Nunca Jamás Regresar Yo vivo muy triste Y en el alma llevo Sangrando la herida Que abrió tu traición Solo me dejaste Solo me dejaste Cuando te marchaste Penas y amargura En el corazón Hoy sin tus amores En el mundo vivo Cual barco sin rumbo Perdido en el mar Porque traicionera Mi dicha tronchaste Si juraste nunca Dejarme Dejame 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 Adiós para siempre, vida de mi vida, me duele en el alma esta separación Yo sé que es dolorosa y cruel esta partida, que nos deja en la amarga palabra del adiós Ayer el destino te arrojó a mis brazos, te estreché en mi alma, te fundió en mi ser Y cobarde ahora me arranca a pedazos, el alma y la vida sin saber por qué Los que hoy nos separan no saben acaso, que pasa la vida, cual pasa el amor Que solo se vive como ave de paso, y solo en la tumba termina el dolor Que solo se vive como ave de paso, y solo en la tumba termina el dolor Un dolor muy hondo yo siento al dejarte, pero el destino infame no quiere apartar Mas no esperes nunca que deje de amarte, porque ni en la tumba te podré olvidar Son nobles las almas que sufren y lloran, porque se resignan al dolor de amar Y nunca del mundo esperan la gloria, porque es ley de la vida sufrir y llorar Sigamos la senda que nos marca el destino, llevando resignados la cruz del dolor Los seres que se aman no tienen olvido, la ausencia no existe ni existe el adiós Los seres que se aman no tienen olvido, la ausencia no existe ni existe el adiós Segunda la clima Clima Yo quise amarte mucho más que nadie sabe Pero los días pasaron y los años también Y en este mal empeño mi corazón sufría Porque nunca podría amar segunda vez Leíste en mis ojos aquel amor secreto Que entonces yo guardaba dentro mi corazón Hiciste que olvidara, tu amor me lo ofreciste Amigo tú ya sabes, yo nunca te mentí Ahora ella el destino, clarito se ha mostrado Créeme que me ha pesado pensar en ese amor Creía que aún te amaba Ha sido solo el recuerdo Querido, pero ya enfermo Feliz me lo mató ¡Gracias! ¡Gracias! Leíste en mis ojos aquel amor secreto Que entonces yo guardaba dentro mi corazón Hiciste que olvidara, tu amor me lo ofreciste Amigo tú ya sabes, tu amor me lo ofreciste Amigo tú ya sabes, yo nunca te mentí Efermo, feliz me lo ofreciste Efermo, feliz me lo mató Tal vez por la miseria Tal vez por la miseria te fuiste de mi lado Y pensar que en otros tiempos me tenías compasión Hoy ya solo abandonado me acuerdo de esos tiempos Y a solas te maldices mi pobre corazón Hoy ya no soy el hombre que querías con el alma Porque al cabo mi fracaso me ha tirado a un rincón Y después de haber sufrido lo triste de tu abandono Siento celos, siento rabia de acordarme lo que soy Hoy ya no soy el hombre que querías con el alma Porque al cabo mi fracaso me ha tirado a un rincón Y después de haber sufrido lo triste de tu abandono Siento celos, siento rabia de acordarme lo que soy Si alguna vez tu suerte te arrastrara por la vida No vuelvas, te lo suplico, te lo grita mi dolor Si algún día regresara sin pesar te mataría Para curarme la herida que me dejó tu traición Hoy que me encuentro solo en la vida Lloro amargado mi corazón Y brota sangre en la vieja herida Que abriera un día tu vil traición Fuiste la gloria del alma mía Mujer perversa, mujer impie Y hoy por ti sufro de noche y día Por ese engaño tan ruin y cruel Falsa Falsa Destrozaste mi alegría Siento Que te amaba de verdad Falsa Por ti sufro esta agonía Por confiar que me querías Sin pensar en tu maldad Hoy que me encuentro solo en la vida Llora amargado mi corazón Y brota sangre Y brota sangre en la vieja herida Y abriera un día tu vil traición Y aunque he sufrido mucho perversa Las consecuencias de tu maldad Por ti he perdido mi madrecita Por ti he sufrido mi horrible mal Falsa 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 Después de amarla, aquella ingrata, mi amor sincero, supo traicionar Yo la quise en esta vida, con ardor y con locura, mi cariño y mi ternura, solo a ella le entregué Cuántas veces compañero, en silencio la he llorado, en el cuarto abandonado, donde yo la acaricié Y hoy al ver que se ha marchado, y me paga con olvido, en mi pecho yo he sentido, algo extraño, no sé qué Y le juro compañero, que no puedo yo explicarme, como pudo abandonarme, si yo tanto la adoré Vamos amigo, traiga otro trago, que ya conoce mi amargo penado Quiero bebiendo, matar la pena, en la taberna por siempre matar Oiga mi amigo, no se confíe, en esta vida jamás del amor Que las mujeres, son todas falsas, y solo pagan con negra traición Yo la quise en esta vida, con ardor y con locura, mi cariño y mi ternura, solo a ella le entregué Cuántas veces compañero, en silencio la he llorado, en el cuarto abandonado, donde yo la acaricié Y hoy al ver que se ha marchado, y me paga con olvido, en mi pecho yo he sentido, algo extraño, no sé qué Y le juro compañero, que no puedo yo explicarme, como pudo abandonarme, si yo tanto la adoré No sabes cuánto te he querido, como has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido, que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos, no han llorado, para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado, sin lastiro y destrozado, va muriendo el corazón Ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, quedo solo en este mundo Que importa, que esté muriendo y nadie venga, a cubrir esto de pocos Que me importará la vida, si mi vida está en tus ojos Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de verte Que importa, que importa, de que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie, puede amarte tanto, tanto Como yo te amé, no puedo reprocharte nada Encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada, que dio fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Hoy la fe a un santo yo he pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de verte Que importa, de que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie, puede amarte tanto, tanto Como yo te amé Castigo de vivir lejos de ti Angustia de esperar sin que llegué Dolor de recordar lo que perdí Tortura de saber que no volví Angustia de vivir con mi lamento Entre sombras y sombras nada más Amargura de saber que a mi tormento Ya nunca mi vida Nunca aliviará Tortura de tener que recordarte Paso a paso en mi senda de aflicción Condena de vivir sin olvidarte Haciendo más cruel mi decepción Sombra de dolor en que me pierdo Agonía de vivir sin tu perdón Castigo de vivir con tu recuerdo Que destroza día a día Mi pobre corazón Castigo de vivir lejos de ti Angustia de vivir sin que llegué Dolor de recordar lo que perdí Tortura de saber que no volví Angustia de vivir con mi lamento Entre sombras y sombras Entre sombras y sombras nada más Amargura de saber que a mi tormento Ya nunca mi vida Nunca aliviará Tortura de tener que recordarte Paso a paso en mi senda de aflicción Condena de vivir sin olvidarte Haciendo más cruel mi decepción Sombras de dolor en que me pierdo Agonía de vivir sin tu perdón Castigo de vivir con tu recuerdo Que destroza día a día Mi pobre corazón Corazón Atormentado Que te ganas con llorar Por las cosas que han pasado Y que tienes que olvidar Y que tienes que olvidar Con el llanto no se cura La traición de una mujer Y se calma la amargura Que nos deja un mal querer Corazón Corazón mío no llore Entra bien en la razón Que con llanto las traiciones No se cura el corazón No se cura el corazón Deja tu llanto y tu tedio Que no alivian tu aflicción Olvidar es el remedio Y hay que olvidar Y hay que olvidar Corazón Deja tu llanto y tu tedio Que no alivian tu aflicción Olvidar es el remedio Y hay que olvidar Corazón Corazón Sirva un trago Señor cantinero, que hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero, como quisiera de mi pobre alma borrar Aquel amor tan falso y traicionero, como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, me vamos y le cuento, mi triste historia, lo que ha pasado Es muy triste, escuche mi lamento, por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego señor, yo la quería, pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago daré la sepultura, para enterrar mi amor que está olvidado Fue conmigo muy cruel y vil percura, y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado No le niego señor, yo la quería, pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago daré la sepultura, para enterrar mi amor que está olvidado Fue conmigo muy cruel y vil percura, y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Yo quiero confiarte a ti fiel amigo, toda la tristeza que anida en mi ser Yo amé con locura, con un amor ciego, y todos mis besos los di a una mujer Pero en una noche de estrellas y lunas, cuando yo adelante volvía del café No quiero acordarme de aquel cual momento, cuando en otro brazo feliz la encontré En una mesa del café, te confesé mi pasado Viste el correr de mi llanto, en una mesa del café Al calor de copa y copa, quiero decirte por qué, cobarde yo fui y no la maté La rabia y los celos cegaron mis ojos, y loco de pena Yo quise matar, matarla y matarme, y a filo de daga, con mano certera, truncar mi pena Pero cuando alzaba el arma homicida, el llanto de un niño me hizo detener No quiero acordarme, pero con movido, pensé que era madre antes que mujer En una mesa del café, te confesé mi pasado Viste el correr de mi llanto, en una mesa del café Al calor de copa y copa, quiero decirte por qué, cobarde yo fui y no la maté No quiero acordarme, pero con movido, pensé que era madre antes que mujer No quiero acordarme, pero con movido, pensé que era madre antes que mujer No quiero acordarme, pero con movido, pensé que era madre antes que mujer Escríbeme, no atormentes mi vida Una carta con tus letras calmará mi padecer Aunque tú me has dejado con el alma hecha pedazos Escríbeme, no te olvides de mí Escríbeme, no te olvides de mí Escríbeme, no te olvides de mí Compañero, qué preocupación el vivir para la gente Yo he nacido independiente y ando contra la corriente Sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar Yo no sé por qué es que yo vivo al revés Si me quiere, no quiero, ni puedo querer Al que sepa llevarme la contra ya sabe La llave bien fija para ella se ve Compañero, qué preocupación el vivir para la gente Qué difícil es quedar bien con el diablo, vivir con Dios Yo no sé por qué se ando a meter y dar de arriba su opinión Yo voy de contramano y siento frío en verano Alegre, me ven llorando y canto si estoy sufriendo Yo solo me sé entender y sé comprender lo que está existiendo Total, si la vida es corta, total, a nadie le importa Si voy contra la corriente, si soy como soy Nunca me ha llamado la atención Lo de Dani la manzana Y aunque ya no soy hermano Y pensarlo es cosa humana Le dijeron no tomar Si ella se la comió Yo no sé por qué es que yo vivo al revés Si me quiere, no quiero, ni puedo querer Al que sepa llevarme la contra ya sabe La llave bien fija para ella se ve Compañero, qué preocupación Es vivir para la gente Qué difícil es quedar bien con el diablo, vivir con Dios Presentí que en mi vida desierta Una sombra podría cruzar Y al abrirte mi pecho en la puerta Te vi en los umbrales de mi alma pasar Presentí que una noche sin calma En mi pecho debía librar Y sentí que te entraste en mi alma Con paso seguro, con risa triunfar Presentimiento, vago temor Porque te siento, porque tu amor Para mi vida promesa cruel Te acerba herida, vanando y él Presentí que tus besos podrían incendiarme los labios también Y sentí que la llama prendía Y sentí que la llama prendía Y lloré porque un día mi pecho después Presentí que humillado y vencido Implorando, implorando caería a tus pies Y hoy me veo que ciego y perdido A tientas te sigo sin saber por qué Presentimiento, loco terror Porque te siento, porque te siento Mi perdición Pero inconsciente voy sin luchar Cual la corriente que va hacia el mar Cual la corriente que va hacia el mar Presentimiento, loco terror Porque te siento, porque te siento Mi perdición Pero inconsciente voy sin luchar Vuela corriente que va hacia el mar Del reaje de un barrio mugre Te sacó un bacán de ley Empilchote al guitarra con el traje de tu amor Te educó a la piovela Te mostró la pasarela Donde va a parar la grela Que ni es sombra de mi flor Fuiste ingrata, fuiste mala Fuiste falsa, fuiste infiel Y pagaste el bien que te hizo Con vinagre y amarga hiel Y pagaste el bien que te hizo Te portaste a lo bacana Enrielaste tu existencia Por la ruada de la decencia Del cariño y del bien Adquiriste la presencia De la femina de la femina de bote Que no quiere al farrabute Sino al bacán de poralé Fuiste ingrata, fuiste mala Fuiste falsa, fuiste infiel Y pagaste el bien que te hizo Con vinagre y amarga hiel Fuiste ingrata, fuiste alterna Fuiste ingrata, fuiste35 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Audio предложения Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.